hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal y les agradezco mucho que me acompañen en esta nueva receta el día de hoy lo que voy a preparar es una ensalada de repollo y les enseño todos los ingredientes que voy a utilizar voy a utilizar unas zanahorias mayonesa y repollo y comenzamos a preparar le vamos a cortar esto primero al repollo para comenzar a cortarlo lo voy a cortar muy finito los pedacitos muy chiquititos después lo tengo que pasar otra vez con el cuchillo para volverlo a cortar y yo les voy a enseñar es una ensalada que se llama coslao no sé si lo pronuncio bien ya que lo tengo cortado mire le vuelvo otra vez a dar con el cuchillo a cortarlo más más chiquitito ya lo tengo muy fino miren cómo me quedó así queda hoy voy a cortar la zanahoria primero les quito todos los pelos y le quito toda la cáscara y la voy a cortar también así finamente en este es para raspar verdura esto también lo agrego al repollo hoy le voy a agregar la mayonesa miren son cinco cucharas de mayonesa no más a mí me gusta ponerle poca mayonesa y lo voy a revolver es una ensalada que queda muy buena le pueden poner la mayonesa que quieran también a esto se le puede agregar leche pero a mí no me gusta con leche me gusta nomás con mayonesa así fue como me quedó esta ensalada la pueden acompañar con lo que sea con un pollito asado con una carnita también con pescado es una ensalada muy buena se la recomiendo bueno espero que les haya gustado y si les gustó pues de mi manita arriba comparta mi vídeo les agradezco mucho que suscriban es gratis suscribirse y si dios lo permite lo vemos hasta la próxima y que dios los bendiga donde quiera que estén bye bye